Centro al área, ahí está el remate adentro, lo pedía Félix, fue Portales, remata y gol de Portales, lo pedía el Félix de la gente, llegó Portales, remató con la testa y adentro que están cenando, minuto 90, llegaron los 4, 1 a 0, con este buen gol de Juan Antonio Portales. Sí, el servicio del caballo partida, a segundo poste, desesperada estaba la gente en el estadio, de que no caía la anotación y que había una tras otra llegada, hasta que Juan Portales por fin se impone en el juego aéreo, aquí vemos la repetición, el servicio es muy bueno, a segundo poste y de manera limpiecita, se impone Portales, al número 12 a Juan de Dios Vega, le gana por completo, no hay ninguna falta, no hay ningún reclamo tampoco, y de esta manera ya el minuto 90, de manera más que dramática, el Atlante marca el 1 por 0, supongo yo que con dedicatoria para el Cuba Sánchez. ¡Gracias!